Yo soy como el ruiseñor que trina con alegría Yo soy como el ruiseñor que trina con alegría Y cuando amanece el día me lleno de inspiración Y cuando amanece el día me lleno de inspiración Canto alegre por el río, por los valles y las montañas Canto alegre por el río, por los valles y las montañas En la plaza, en mi cabaña, con todo mi corazón ¡Guapa! ¡Felicanteño! ¡Felicanteño! Yo no le critico a nadie, mejor me canta una cumbia Yo no le critico a nadie, mejor me canta una cumbia Con el son de los tambores, me saco las amarguras Con el son de los tambores, me saco las amarguras Traigo un mensaje de paz, pa' alegrar los corazones Y perdón a las traiciones, con mucha sinceridad Deja que me digan loco, o que se burlen de mí Deja que me digan loco, o que se burlen de mí Eso a mí me importa poco, porque vivo muy feliz Eso a mí me importa poco, porque vivo muy feliz Conozco al bueno y al malo, y no sufro de pasiones Por eso es que mis canciones, dicen en la realidad Yo soy Alberto Morales, y estoy en mis cabales Y el día que me vuelva loco, ya no le podré cantar Para que lo hacen mis grandes amigos Alberto Yugo Morales, ayame, tumba Para que lo hacen el presidente ¡Ayame, comayo!